Lo más remoto que recuerdo siendo de dos años, tendría yo entonces dos años cuando empezó la guerra. Empezó la guerra en el 36, yo nací en el 34 y yo tenía dos años, dos años y pico. Y me acuerdo perfectamente el último, el más remoto recuerdo que tengo, es cuando nos metíamos en el refugio cuando venía la aviación y nos metíamos en una cueva que se hizo allí en una huerta al lado de la nuestra donde habían amontonado la tierra allí por debajo de una galería y ahí es que yo era el refugio. Y yo me acuerdo cuando entrábamos en aquel refugio cuando venía la aviación, que además tocaba las sirenas, claro, cuando venía la aviación todas las sirenas de las fábricas tocaban para advertir a la gente y taparse. Y aquella, no solamente ya en aquellas fechas, sino ya cuando terminaba la guerra o por lo menos cuando ya fue liberado Santander, yo recuerdo que cuando pasaban los aviones, los chiquillos, los pequeños, salíamos corriendo de casa a la huerta a decir adiós, adiós, adiós. Y claro, expuestos a que tirasen alguna bomba, donde estuvo después el ferial de Maliaño, un gran ferial que hubo aquí, también hablaremos de ello. En ese ferial se fabricó un refugio también semejante a los que había por otros barrios por aquí. Era amontonar la tierra y hacer una galería. Pues donde está ahora la iglesia, justo enfrente, hacia acá, es donde hubo un refugio cuando la guerra. Y al terminar la guerra, recuerdo que allí mismo, cerca de allí, había un teatro de madera, que era el salón, no era el Romea, era otro salón, pero en fin, aquello se utilizó por los regulares para meterse allí los que venían cuando liberaron Santander, que venían avanzando, y allí hubo una compañía de regulares, también en el ferial. Pero sobre todo me acuerdo del refugio que había allí, y que allí nosotros lo utilizamos para jugar a los bandidos. Nos metíamos por allí, como a un escondite, haciendo el escondite, pero jugando a los bandidos. Y allí mismo también había un... organizamos también el fútbol, pero era una zona tan pequeña, no llegaba a ser un campo de fútbol, claro. Y entonces jugábamos a gol portero. De modo que en aquellos primeros años yo vivía ya en el Alto Maliaño. Yo nací en el Alto Maliaño, en el barrio Kevia, que es famoso aquí ya de siempre, el barrio Kevia. Y cerca de mi casa vivía mi abuelo. Mi abuelo era maestro nacional de aquí. Mi abuelo Simeón, que fue un gran maestro y un gran abuelo, porque fue además mi padrino, y yo su primogénito, de modo que yo era el privilegiado para él. Y además me llevaba todos los días a la escuela, al segundo grado. Mi abuelo estaba siempre en el segundo grado, donde se aprendían las matemáticas, la geometría, la aritmética, la gramática, lo más elemental en el segundo grado. La escuela nacional Juan de Herrera, de Maliaño. Él, mi abuelo, era el director. Llegó a ese director desde los, no sé, desde los dos años o así que me llevaría a la escuela, hasta los diez años estuve siempre en su clase. Y en el primer pupitre, justo, justo en el primero. Y allí me tenía bien alineado, o sea que allí no me podía descuidar. Y mi abuelo era muy severo en el sentido también de la orientación a los niños y demás, y no dejarles caer en la pereza y demás. Me acuerdo que cuando, para salir al recreo, no era el recreo, era hacer aguas. Y llegaban las once. Hacer aguas. Entonces salíamos todos fuera de la escuela, pues hacer aguas, hacer pipí. Y salíamos todos lo justo para eso y otra vez para adentro, con la varita que tenía y pim, 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 otra vez a la escuela. Y mi abuelo hacía manuscritos de las materias que enseñaba, de modo que hacía libretillas, escritas a mano, con las preguntas y las respuestas, todo escrito a mano, y todo ello después cosido con un hilo y con una lezna, los cosía. Era una maravilla aquello. Y lo hacía él, no uno, hacía pues diez o doce, catorce o veinte. Todo escrito a mano. Y entonces pues tenía que estar aquello perfectamente, perfectamente aprendido y no pasabas adelante si no lo terminabas de aprender bien. De modo que se hacía una labor didáctica muy importante en aquellos años con una falta de medios para ello. Tenías lo indispensable, lo que era la tiza para el encerado y un tintero para cada alumno en el popitre. Y la tinta la hacía mi abuelo en un botellín, que tenía después dos pitorros, así que con ellos descargaba la tinta en los tinteros que eran de plomo. Se metían en un agujero, en el popitre, y eran de plomo. Y con la pluma, no estilográfica, ni bolígrafo, ni nada, que no había todavía nada de eso. Entonces con la pluma se untaba y se escribía de la forma que se hacía en aquellos años. Quiero decir que los medios con los que se untaba eran muy limitados, muy pobres, y sin embargo se hacía una labor importantísima en la educación de las gentes. Fuimos muy felices aquí en Maliaño por todo lo que podíamos aprovechar de lo que se disponía y de lo que se festejaba en aquellos años. Pues eran las fiestas de San Juan, la Navidad, la Matanza del Chón, que era cuando era una fiesta, en mi casa siempre había dos chones. Entonces mi hermana la mayor, la que me sigue, y yo, éramos los encargados de ir a por la leche a donde fuera en aquellas ocasiones, incluso hasta Muriedas, me acuerdo que íbamos a por la leche con la olla, todas las tardes. Pero leche para una familia numerosa ya, claro. Y vete y venga por la leche todos los días, para tenerla todos los días, leche en casa, claro, para tantos niños como había. Los juegos que se hacían entonces aumentaban la inventiva. Tenías que ingeniártelas para hacer determinados juegos. Quien dice un tiragomas para tirar a los pájaros, como un patinete para ir de carreras hasta la punta parallas. De modo que tenías que ingeniártelas para hacer cosas, para jugar, en una palabra. Muy simples, muy simples, pero se hacía todo eso en una infancia en la que todos estábamos muy unidos y no había tampoco los problemas que pueden existir ahora también que andan navegando por ahí con alteraciones de la convivencia escolar y demás. Insistiendo en los juegos que se tienen en la infancia, cuando había grillos íbamos a por grillos. Ahora no hay grillos en los praos y entonces te rompía la cabeza con los grigrí todo el día. Íbamos a pescar grillos y jorges, cuando venían los jorges, en fin, cosas muy elementales. Cuéntame cómo cazabas jilgueros. Ah, sí, también se cazaban los jilgueros con liga, con varetas, unas varetas de junco. Esas varetas se impregnaban con la liga, que era un pegamento, y se llevaba un reclamo de jilguero en una jaula. Y se le ponía al lado de una fuente, donde solían venir los jilgueros y demás, y se colocaban las varetas en sitios apropiados, que era donde se posaban. Y al posarse, volaban, se pegaban y caían. Y cogíamos así los jilgueros, tanto en los bebederos como en cualquier bardal por ahí. Y se pescaban así los jilgueros. Y después los llevábamos a vender a Santander. Nos daban dos reales por cada uno. Pero bueno, teníamos para algún sueldillo de esos, para vender los jilgueros. Y bueno, yo tenía una habitación entera llena de jilgueros, con ramas dentro, una habitación en el desván. Y otro vecino mío tenía lo mismo. Y esa afición también es la que me arrastró después a mí para ser cazador. Pues yo he sido después cazador, que yo inicié la caza prácticamente no solamente de ese modo, sino ya después ya con escopetones que me dejaron cazando lagunejas aquí en el aeropuerto. Aquí abajo estaba plagado de patos y de lagunejas aves de paso. Aves de paso, pero que en el invierno se poblaba esto, bueno, de una manera extraordinaria. Veías en la medio de la bahía todo negro, 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 y era todo patos. Pero bandadas de patos tremendas. Y aquello, aquella abundancia que había y tener después ya la afición de ir a gadar, pues hombre, merced a mi abuelo, bueno, mi abuelo y mis padres. Nos han educado siempre en la religión católica. Y mi abuelo era muy religioso dentro de lo que era la parroquia, no solamente la parroquia, sino también en relación con las monjitas, en la cofrade, como he dicho antes. Pero era muy íntegro en el sentido religioso. Y claro, la educación que recibíamos nosotros era así, de importante y de trascendente, tan trascendental para mantenerlo, continuarlo y enseñando a los que nos siguen en la misma doctrina de Jesús. Donde se hizo el círculo de estudios, el centro parroquial, por así decir, aquello había sido escuelas, escuela nacional. La primitiva escuela nacional, Juan de Herrera, antes de hacerse la escena galado, ahí eran las escuelas. Y allí es donde empezó mi abuelo, como maestro, precisamente, pegado a la ola de la iglesia. Don José María reformó todo aquello, lo amplió, lo hizo todo muy bien y tal. Y allí teníamos el círculo de estudios los jueves. Y era el único día que podía llegar yo a casa a las 10 de la noche. Porque si no, a las 9 en casa. Pero llegaba el jueves, yo me iba al círculo de estudios. ¿Dónde has estado tú? En el círculo de estudios. Se acabó. Nada. Muy bien. El círculo de estudios, los jueves que teníamos nosotros. Y una de las noches aquellas, estábamos dentro, los amigos, jugando, nos daban unas pláticas y demás. Y teníamos entonces, pues no sé, teníamos como 15 años, 14 o 15 años. Y salimos a la terraza a fumar, de fumar un cigarro. Y entonces salimos y hacía un sur, una surada, venían unas ventoleras allí que no podían aguantar. Y nosotros allí, chupando, a todo correr para volver a entrar. Y estábamos allí fumando y ahí se abre la puerta y aparece don José María. Al verle, yo me acuerdo que apreté el cigarro contra la otra mano y todas las chispas salieron con el viento. Llega a mí, me coge de la oreja, me tira de la oreja y me dice, Bertín, Bertín, las chispas te descubren. Ya se lo diré yo a tu padre, ya se lo diré yo a tu padre. No, es que, es que, ni es que, ni nada. Las chispas te han descubierto. Y a los otros también, que eran otros dos o tres que habíamos salido y a fumar. Es una anécdota curiosa, ¿no? Don José María fue del párroco, por así decir, en la edad media de la vida, de nuestra vida, con el que más relación tuvimos dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Y de la práctica religiosa. Estuvo 22 años aquí en Maliaño, don José María Torre. Desde el año cuarenta y tantos al sesenta y tantos. Y en un periodo muy importante, no solamente para los creyentes del pueblo en sí, sino por la época en que vino, que fue en la posguerra. Cuando todavía había filias por una parte y por otra de la pasada guerra y demás, aquí en Maliaño sufrió mucho, cuando en el periodo de guerra y en la preguerra hubo muchos que fueron asesinados y demás, pasa hoja. Pero cuando vino don José María tenía que darse cuenta de esa situación, de un pueblo que no solamente era rural en sí, con las costumbres mantenidas de años y de años rutinarias, si quieres, sino también en la zona industrial, que era donde quizá el movimiento de ideas se contraponen más fácilmente y entonces se mantienen, se mantenían lo pasado por lo que ocurrió la guerra. Entonces, don José María fue una especie de hombre de juntar a todos en la misma idea y de unir a todo el pueblo en el sentido, no solamente en el religioso, puramente, de la práctica religiosa, sino en la práctica laboral, en la lúdica y de excursiones y de teatro y de círculos de estudio y de un montón de actividades que tuvo este hombre cuya biografía tengo hecha y que será próximamente publicada con el prólogo de un gran amigo suyo que fue el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid. Cuando terminé la escuela empecé a estudiar ya en el Instituto Santa Clara hasta el cuarto año y a partir del cuarto año hasta el séptimo en los escolapios. De modo que todo el bachiller lo hice entre el Instituto Santa Clara y el Colegio de los Escolapios. Y cuando en aquellos años, claro, era desde los 10 a los 17 años, pues era una época en la que sobre todo el deporte te llamaba, ¿no? Íbamos a parallas a hacer carreras o ya nos metíamos en algún club que se hacía de atletismo. Yo pertenecía al Guaramaco de Astillero, que era un club muy importante en aquellos años donde estaban los mejores atletas de aquí, de la zona, sobre todo de Astillero y Camargo, Maliaño, toda esta zona éramos muchos los que hacíamos deporte con el Guaramaco, que todavía hay recuerdo de él porque nos juntamos los veteranos de aquellos años, nos juntamos todos los años una vez al año por navidades al comer juntos y tal, ¿no? Y el deporte entonces se desarrollaba pero muy rudimentariamente, si quieres, porque incluso los balones y las botas y los equipos eran miserables, eran de pena, de pena. Pero yo tuve la ocasión todavía antes de empezar los estudios superiores, cuando yo estaba en el sexto año, séptimo año del bachiller, que ya jugaba también al fútbol en el colegio, pues aquí hubo un campeonato, había un campeonato de barrios, el campeonato de barrios aquí de Santander, y eran equipos juveniles entonces, y yo pertenecí al Club Deportivo Maliaño, de los que casi todos pues éramos de aquí, del pueblo, de aquí, del Valle de Camargo, ¿no? Y recuerdo que fue, yo tendría entonces 16 años o 17, porque entonces ya es cuando marché a Valladolid a estudiar, y aquel año fue el último que yo ya jugué al fútbol aquí con el Maliaño. Y recuerdo que jugábamos contra Gento, Gento jugaba en el guarnizo y también jugó en el campeonato de barrios. Y yo recuerdo que yo era portero y era extremo, y cada vez que jugábamos contra él, pues ya me advertían, ten cuidado con ese extremo, ten cuidado con él y tal, y tal, y tal. Y yo recuerdo de haber jugado contra él en alguna ocasión, porque jugaba en el guarnizo. Y concretamente el fútbol, llegué allí y me dijeron que había un equipo donde jugar, y todavía en juvenil, jugué el primer año de estudios allí en Valladolid, jugué en el Club Deportivo José Finos, se llamaba, que era un equipo de infantiles, de juveniles. ¿Y Arcos? ¿Eh? ¿Arcos? Arces. ¿Arces? Sí, después de jugar en el José Finos, ya pasé a, ya por la edad, ya pasé a jugar en un equipo de primera regional, que era el Club Deportivo Arces, el Arces. Y después allí, pues, los años siguientes, bueno, se jugaría en el equipo este como tres años o cuatro años más. En un equipo que había allí en Valladolid. Y era muy clásico, dentro de Valladolid era un equipo que tenía solera, vamos. Y también, con la Facultad de Medicina, también jugué al fútbol en el equipo de la Facultad Universitario, ¿no? Pero ya hasta el último año, el último año ya no jugué, porque ya tenía yo ya más interés en terminar con buena nota en los mis estudios, y además, pues, ya tenías otra perspectiva de vida, ¿no? Y en cuanto a los demás deportes, también en Valladolid practiqué otros muchos, también el baloncesto, el balonmano, el balonbolea, todos estos ahora se llaman de otros nombres, voleibol, entonces, no, era balonbolea. Y yo fui entrenador de un equipo de chicas, de universitarias, de balonbolea, y también de baloncesto. Aparte de haber jugado yo y más, pero también en un par de cursos, fui entrenador de las chicas que ahí jugaban entonces a baloncesto, que jugaban con unas faldas hasta aquí, por debajo de la rodilla. Vino un equipo alemán, Dios, que venían con unos pantalones cortos y muy ligeras de ropa, y bueno, les dieron una paliza tremenda, las pobres no podían ni correr, las de aquí, con unas faldas que les llegaban por debajo de la rodilla. Pero era en aquella época en la que había tantas restricciones de este tipo, y bueno, había una diferencia tremenda. Pero allí de todas formas hice atletismo también, con un entrenador italiano de mucha fama olímpica, que era un tal Mova. Y este Mova cuando me vio, me hizo tirar la jabalina. Al verme, nada más verme, tú a cabalina, me hizo a cabalina, tirar a cabalina. Y bueno, pues hice deporte de jabalina, de carreras y demás, pero vamos, no es que fuera un as, pero sí me gustaba hacerlo y hacía deporte permanentemente, continuamente. Eso en esa fase de mi vida fue sobre todo el fútbol y el atletismo. Bueno, también la natación, pero la natación no organizada. Cuando veníamos aquí a la machina o a parallas y nos bañábamos y hacíamos buceo. Lo cual me vino, vamos, fue una base para después también otra gran afición que tuve posteriormente, que fue la de submarinismo, actividades subacuáticas y pesca submarina. Yo fui fundador de la Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas, dependiente de la FEDAS. Y yo fui fundador de la Federación Cántabra y entonces iba yo también como médico de las pruebas que se hacían de pesca submarina y de orientación subacuática y se hacían campeonatos de España entonces. Yo recuerdo haber ido al primer campeonato de España que hubo en San Sebastián y a partir de entonces ya se hacía todos los años en la costa cantábrica se hacían pruebas nacionales o por lo menos de las federaciones del norte. pero la FEDAS estaba en Barcelona y se hacían también campeonatos de España aquí en la costa cántabra. Y yo era médico entonces porque era de la Federación y al mismo tiempo como médico actuaba dentro de estas pruebas que se hacían como campeonato. Era un campeonato para dar premios a los que más habían pescado. Era de contabilidad más bien de los peces que se cogían y hacía campeonato de España de pesca submarina y también de actividades subacuáticas que también fuimos al pantano del Ebro pero para hacer orientación subacuática ir nadando por debajo del agua en unos puntos determinados y con una guía de brújula vamos. Y además fui profesor de la escuela de náutica profesor de medicina medicina deportiva medicina subacuática porque me dieron el título en Cartagena pues fui a hacer allí un curso en Cartagena en la marina en la marina del ejército del mar aunque desde muy niño cuando yo vivía aquí arriba mi padre me trajo una bicicleta una pequeñuca para anillo y entonces no las tenía nadie me acuerdo que era de ruedas macizas de piñón fijo y sin frenos y con esa me recorría yo todo el alto maleño por aquí pero fue la práctica infantil prácticamente pero no en competición de bicicleta después sin embargo tenía yo bastante afición porque en la juventud mis amigos tenían bicicleta y salíamos por ahí todo lo que podíamos o con una prestada o lo que fuera pero yo tuve mucha afición y es cuando siendo médico deportivo me enrolé a todas las pruebas ciclistas que ha habido en Cantabria importantes durante 50 años como unos 25 años con la vuelta ciclista Cantabria que la llevaba el señor Revuelta y después todo era de profesionales claro ya y después el circuito montañés que lo patrocinaba el diario Montañés el circuito montañés que son 50 años detrás de los ciclistas como médico siempre como médico de eso sí que tengo un orgullo si quieres de haberlo pasado también por otra parte y sobre todo dentro de mi especialidad también como traumatólogo pues el haber asistido a muchos corredores ciclistas de España que venían a estas pruebas y he tratado a ellos no solamente lo que es en las carreras sino también pues en la consulta mía a ciclistas de nuestro ámbito y tuve yo mucha afición a ello bueno tanto es así que yo después ya a última hora es cuando más la he practicado porque con el club ciclista Peña Spring de aquí de Maliaño de Muriedas la Peña Ciclista Spring a la que pertenezco como médico también organizamos un pelotón de veteranos de veteranos de ciclismo y ese pelotón hemos ido varios años seguidos hemos ido a todas a muchas partes de España pues cuando me jubilé ya no podía yo actuar como médico de ninguna forma porque ya no tenía los seguros propios del colegio médico y demás pero sin embargo es cuando más practiqué practiqué la bicicleta después en estos últimos años hasta hace dos años he estado yo manejando la bicicleta por aquí cerca o sea que el primer año el año 1951 que es cuando empecé yo la carrera en Valladolid hasta el 57 el primer año en el año 51 llevaba yo la cartilla de racionamiento la que estaba a mi nombre y la tuve que sacar a mi nombre para llevársela a la patrona que tenía en Valladolid porque con ella podía más fácilmente coger alimentos y demás que necesitaba para darnoslo a nosotros y para ellos mismos ¿no? cada estudiante que iba a una pensión de estas llevaba la cartilla de racionamiento el año 51 el año 52 ya se acabó ya se suprimió la cartilla de racionamiento y ya pues se fue haciendo la vida ya más fácil y así es como fueron pasando uno tras otro los seis años que estuve de carrera eran contados los que podían meterse en algún servicio del hospital que estaba al lado de la facultad de medicina ¿no? pero así especialmente en psiquiatría si acaso que me gustaba mucho la psiquiatría y tuve más relación con el profesor que tuve yo y con el manicomio de allí de Valladolid pero vamos tampoco fue de dedicarme como para dedicarme a ello precisamente ¿no? pero no había no hubo así por lo demás ninguna otra cosa más allá de lo que estudiabas todo lo que podías sobre todo a última hora para acabar y acabar bien yo acabé con sobresaliente sobresaliente en la licenciatura que ha sido de las grandes alegrías que tuvo mi padre no digo ya en su vida porque habrá tenido otras muchas pero sí una de las grandes alegrías que le di a mi padre en las fiestas de San Juan de Maleaño cuando llegué el último día de mi carrera de Valladolid llegué a San Juan que coincidió entonces en la feria la fiesta de San Juan y le dije que había terminado y que había aprobado y que había sacado sobresaliente ¿sobresaliente? ¿qué hice? bueno fue el acabose son recuerdos que no se te olvidan lo estás viviendo parece que estás viendo la escena y me hice médico pues por la gracia de Dios y además con mucho gusto porque después has advertido las maravillas que tiene el hacer la medicina aunque tienes muchos ratos también tristes desagradables cuando delante de mí delante de ti ves que no tienes ningún medio para mantener la vida del que está perdiéndola ¿sabes? pero en general la medicina pues es una una actividad muy bonita porque conoces la naturaleza humana sobre todo la vida y también conoces las causas por las que te llevan a la muerte y todo eso es una cosa muy amplia por eso yo aunque me hice traumatología porque yo marché a Burdeos cuando terminé la carrera y allí en Burdeos como yo ya tenía intención incluso de hacerme especialista de huesos allí tuve un gran profesor en Burdeos y allí ya me inicié en la cirugía cuando yo volví de Burdeos en el año 58 58 sí 57 57 entonces me metí de médico de empresa de la empresa puertolés que estaba haciendo el túnel de la engaña el mayor túnel que se iba a conocer de 8 kilómetros cerca de 8 kilómetros para el Santander Mediterráneo ¿no? y allí estuve como médico y además Vega de Paz se quedó sin médico una buena noche se marchó y no volvió y entonces a mí me nombraron un titular de Vega de Paz de modo que yo estaba de médico en la empresa en el túnel y bajaba a Vega de Paz todos los días a pasar la consulta del seguro la consulta del seguro y de titular ¿no? y me acuerdo que por la carretera me bajaban las pasiegas en Cuevanos a los niños allí tenía que pasar parar yo tenía yo un chofer con un Willis con un Jeep y allí en medio de la carretera parábamos y yo me ponía ahí a escultar y ver al chiquillo y tal y recetarle allí mismo ¿no? de esas curiosidades que has tenido en Vega de Paz yo tengo unos grandes recuerdos y eso que estuve poco tiempo porque yo al año 58 yo estuve desde octubre del 57 hasta mayo del 58 en la empresa esta y resulta que yo no había hecho la milicia universitaria y había pedido dos prórrogas para ir a la mili al servicio militar y entraba en un sorteo y en ese sorteo me tocó a Melilla y tuve que irme a Melilla dejando la empresa dejando todo el trabajo con la maleta llena de libros con la intención de estudiar desonada y marchar a Melilla y estar allá 18 meses tirando de una mula y cargando con un mosquetón haciendo instrucción todos los días y pedí entonces allí estando allí pedí voluntario para ir a IFNI a la guerra de IFNI pero no hubo posibilidad porque no mandaron de Melilla una compañía de sanidad como estaba previsto y entonces pedí voluntario para la isla de Alucemas donde estaba donde había una compañía del tercio gran capitán de la legión y yo que me había hecho ya allí me hice cabo me hice cabo segunda después cabo primera y como cabo primera ya yo tenía cierta libertad ya en el ambiente cuartelario y hubo una ocasión de voluntarios para el Peñón de Alucemas y el de Vélez de la Gomera y yo pedí los dos uno u otro para escaparme de Melilla ya me quedaban dos meses o muy poco me quedaría y entonces me marché voluntario al Peñón de Alucemas con una compañía del tercio gran capitán de la legión y allí estuve yo como jefe de enfermería con una habitación para mí solo y otro que estaba que quería hacerse torero y estábamos todo el día ahí yo entrenándole al lado del otro chaval que tenía conmigo y en una habitación con una cama con un colzón blando 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 que agarré un lumbago que no la pe porque me licenciaron allí mismo yo fíjate yo había estado había terminado la carrera recién el año 57 marzo a Burdeos tres meses un hermano de mi abuelo materno después de la primera guerra mundial 14-18 marchó a Francia a Burdeos después de aquella guerra la población masculina francesa disminuyó mucho hubo muchos muertos en aquella guerra primera y entonces hacía falta mano de obra terminada en el año 18 y entonces es cuando marchó el hermano de mi abuelo materno que estaba aquí en Santander marchó a Burdeos marchó a Burdeos y se hizo tonelero como es una zona de vinos se hizo tonelero lo aprendió y fue mejorando y fue un artista muy solicitado y allí fundó la familia y fue los que me por unas amistades cercanas fueron los que me metieron en el hospital de Santander de Burdeos como interno y allí estuve tres meses después estando yo ya en Pedrosa también volví otros tres meses estuve seis meses en Francia yo había estado en traumatología en Burdeos y claro pues es lo que me gustaba y yo quería seguir en ello y estuve externo en Valdecilla y recorrí varios servicios en unos meses unos meses hasta que surgió en esos pocos meses o poco tiempo una plaza en Pedrosa a Pedrosa yo había estado yendo durante la carrera todos los veranos había ido siempre también a Pedrosa para ver operar al doctor Meana y por lo tanto toda la cirugía que se hacía con los enfermos que teníamos lo hacíamos cada uno de nosotros de cada uno de los pabellones eran cuatro internos que era para hombres mujeres niños y niñas los cuatro pabellones que había aparte de rehabilitación y demás pero eran los cuatro pabellones y cada pabellón éramos un médico uno de los internos había allí tres que quedaban y yo me añadí en aquel año cuando empecé y así yo fui haciendo lo que podía y así pasaron no sé si fue por lo menos un par de años de esa forma en Pedrosa ya residiendo allí ya viviendo viviendo allí mismo en Pedrosa eso fue un lazareto hace muchos años que era un donde se hacían cuarentenas en los barcos que venían con epidemias de América y todo eso entonces se les internaba allí dentro de Pedrosa y se hacía la cuarentena que era estar 40 días por si traían alguna enfermedad infecciosa y demás fue un lazareto ya de hace muchos años y fue siempre muy protegido por los reyes iban allí las princesas y los reyes y tal iban mucho a Pedrosa cuando venían aquí a la Magdalena y ya bueno en esta época ya yo bueno ya te digo estaba como interno hasta que a los dos años o así es cuando vino el doctor Colvé de Valencia hubo unas oposiciones para ocupar la plaza de director director quirúrgico porque era un hospital quirúrgico de cirugía y hasta entonces pues había estado provisionalmente uno que había venido de África muy buen médico y demás pero médico general no intervenía en cirugía y ya entonces es cuando vino el doctor Colvé y a partir de entonces todo lo hizo lo hacía ya el doctor Colvé los demás ayudándole así hasta que pasé seis años en Pedrosa y al cabo de ellos es cuando marché me casé y ya tuve que recorrer ya los caminos tener mi consulta de huesos en Santander y de medicina general en Camargo en el valle de Camargo con toda la gente que yo conocía desde niño muchos cuando llegaban a la consulta ay Albertito pero ¿cómo está esto aquí Albertito? todavía me llamaban Albertito cuando era pequeño yo estuve aquí 30 años desde el año 66 hasta hasta el hasta el noventa y tantos noventa y nueve todo ese tiempo estuve ahí como médico general aquí y en ese tiempo hubo esa sucesión de consultas y ya últimamente ya bueno últimamente no hacia la mitad con enfermera y todo que te ha ayudado bastante que era muy importante pero resulta que a última hora ya ni enfermera tampoco que tenías que hacer yo todo 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 tú el médico la enfermera también hacía algo por allí pero lo que era ayudarte directamente como había estado hasta entonces nada y sin embargo los enfermos iban en aumento y yo siendo de aquí de Maliaño además me conocía muchos y bueno por ese motivo sobre todo quizá porque me conocían pues me pedían a mí como médico ¿no? yo me jubilé a los 65 años y podía haber prorrogado tranquilamente hasta los 70 y haber seguido y me gustaba o sea que estaba yo además con capacidad funcional para seguir con lo uno y con lo otro en cuanto a capacidad normal pero era ya lo anormal era la cantidad de gente que tenía aquí y por eso eso ya me agobiaba ya era demasiado empezó porque cuando venían las fiestas de San Juan hace ya mucho tiempo los de las las peñas que hacían las fiestas de San Juan la peña a los 15 y y algunos otros que organizaban las fiestas y que hacían el libro de festejos ¿no? con lo que se iba a hacer y tal pues para rellenar también ese librito pues me encargaron a mí entre otros que también a otros les encargaban hacer otra cosa pues que escribiese algo del pueblo algo de lo que yo conocía del pueblo habiendo sido habiendo nacido y vivido aquí tanto tiempo ¿no? y he conocido muchos personajes y he conocido pues mucha industria y mucha cosa de aquí de Maliaño y bueno pues empecé empecé un año pues San Juan a hacer un artículo de estos un poco extenso así para conocer dos personajes y el primer personaje que hice me parece que fue Don Pepito Don Pepito fue un médico que hubo aquí durante muchos años hasta los años cincuenta y tantos desde el siglo anterior el siglo XIX muchos años y fue muy famoso Don Pepito y yo le había conocido y además había conocido muchas cosas de las que había hecho en mi propia casa cuando éramos pequeños y el orejón que nos ponía ahí para auscultarnos y todo aquello y me parece que fue ese el primer artículo que hice para un libro de San Juan y entonces a partir de ahí todos los años al doctor Merino para que hiciera una historieta de estas y entonces ya seguí con mi abuelo Don Simeón Merino y seguí con Corazón Santo y seguí con José el Gallego y con Pepe XIV y con una serie de personajes así como estos muy típicos de Maliaño curiosos pero sin acritud en cuanto a describirles como respetándoles en una palabra siempre respetando lo que hemos conocido aquí como hayan sido aunque hayan sido anormales pero típicos del pueblo y así empecé con personajes sobre todo pero después ya me extendí a la acera la acera que era la calle principal de Maliaño el ferial de Maliaño que era un ferial fenomenal de los buenos que había en la provincia semejante al de Solares Orejo Sarón no tanto como el de Tornavega claro pero era un ferial muy bueno los segundos domingos de cada mes el ferial de Maliaño y ya con el ferial de Maliaño la gran Jaldai y la vidriera y alguna otra cosa también nuestras fuentes por ejemplo o sea varios artículos de estos así rememorando fechas pasadas años pasados conociendo esto que ahora mismo no lo tenemos es decir que es historia historia pasada que queda todavía reflejada en los escritos que tengo tener los hijos es la gran felicidad que puede tener el hombre el ser humano en general para dejar detrás de ti algo no solamente que heredes tú lo que te han dado sino que de ti aprovechen los que te siguen luego verás la lápida esa que quieres ver en la que digo que el hombre crea etcétera etcétera que está puesto cuando yo me aventuré a hacer esta casa para la felicidad de toda mi familia y para vivir todavía en mi pueblo que es Maliaño y yo soy cachonero y he sido pregonero del cachón y pregonero de San Juan y pregonero del Carmen y pregonero de San Antonio y todas esas cosas pues las vives porque has querido mucho a tu tierra tengo que dar muchas gracias a Dios por haberme conservado tanto tiempo en vida y disponer de lo que tengo que es demasiado pero es grande y hermoso yo cuando me levanto por la mañana desde la ventana de allá que es mi habitación miro hacia la bahía y es lo más grande que pueda haber en el mundo entero para mí eso es grandísimo y todo lo que me rodea mis hijos y mis nietos y por eso no tengo más que dar gracias a Dios todos los días infinitas infinitas eso es lo más grande el haber podido disfrutar sobre todo de la vida en la vida tienes de todo bueno, malo y regular pero lo que hay que recordar es lo bueno para seguir siendo felices porque lo malo te viene de fuera y muchas veces no puedes evitarlo pero procurar que de ti no salga nada malo que sea todo bueno bien Gracias por ver el video